Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Ya han pasado más de 30 años de la creación de la World Wide Web. El sueño del ingeniero americano Tim Berners-Lee, que acabara desembocando en Internet el invento más revolucionario de los últimos tiempos. Recordemos cómo eran los primeros años del Internet, con sus modems de 28Ks, sus chats y sus descargas por Napster. ¡Cuánta nostalgia! Hace algo más de 20 años tenía un aparato mastodonte conectado a mi PC, de sobremesa. No menos gigantesco que te hacía entrar a la red después de media hora de pitido chirriante. Aquellos modems te llevaban a un módulo de chats, archivos MIDI, direcciones web con números y buscadores imposibles, que hemos querido recordar en esta galería del terror. De lo más viejo de Internet y después de hacer el ejercicio, si hemos podido decidir aquello de cualquier tiempo pasado, fue peor y mucho. ¿Teléfono o Internet? ¿Qué era? Cuando conectabas tu módem pleistocénico, no se podía hablar por teléfono porque iban por la misma línea. Eran clásicos los gritos de, apaga ya ese cacharro, quiero hablar por teléfono. Pero, generalmente, procedente de un padre muy... Un padre o una madre muy, pero muy enfadados. Visto años después. Es difícil de creer, pero teníamos que elegir entre hablar por teléfono o descubrir ese maravilloso mundo que el ordenador nos estaba comenzando a mostrar. ¿Lo recuperamos? No, aunque está claro de algo de eso tiene que ver en todos ellos que se plantean, que nos planteamos la desconexión digital. Igual todo a la vez es demasiado. Seti at Home. ¿Qué era? Un proyecto desarrollado por la Universidad Berkeley, California, que pretendía conectar ordenadores de todo el mundo en busca de señal en el espacio que anunciaran una posible presencia extraterrestre. Visto años después, fue una idea lanzada en 1999 que resultó atrevida y revolucionaria en su momento, porque era una de las primeras ocasiones en las que una entidad sería hablada de buscar alienígenas. ¿Lo recuperamos? No. De hecho, sorprendentemente ha sido uno de los proyectos viejos más duraderos. Se anunció su suspensión a principios del 2020. Knitscape. ¿El buscador? ¿Qué era? No fue el primer navegador. Ese fue Mosaic. Sino el segundo. Surgió en 1994 y enseguida se hizo muy popular por su fácil usabilidad. Su logo representaba el amanecer del planeta Tierra. Visto años después, Lo petó al principio. Era lo máximo al principio. Pero enseguida llegó un competidor que le plantaría cara. Internet Explorer. Veinte años después, nos preguntamos, ¿cómo pudimos navegar con esa interfaz? ¿Lo recuperaríamos? No. Desapareció completamente en 2008. Netscape. Messenger. ¿Qué era? Era un chat particular que podías charlar con tus contactos de Hotmail. Al principio, con cada uno de ellos por separado. ¿Quién no ha tenido alguna vez? Los chats. Minimizados mientras curraba, por ejemplo, mientras hacía un trabajo en el colegio. O alguna otra actividad. Visto años después. Nos hace pensar cómo éramos tan dependientes del ordenador para comunicarnos con los amigos. Y nos hace recordar con cariño aquellos primeros emoticons. ¿Lo recuperamos? No. Servicios de mensajería instantánea con el móvil tipo WhatsApp o Telegram han sustituido a Messenger. Y no lo echamos de menos. ¿Quién no recuerda a Messenger? Todas nuestras charlas tan interesantes con nuestros amigos. Y esos zumbidos tan intensos que enviábamos cuando no nos escribían. Under Construction. ¿Qué era? Un JPG o un GIF animado que solía aparecer al final de las primeras páginas web para indicarnos que el contenido no estaba completo. En construcción, visto años después, resulta increíble el poder de un signo que ha sido utilizado en todo el mundo de la moda. Se ha acabado convirtiendo en un ícono. ¿Lo recuperamos? Desgraciadamente este dibujo tan de los noventas no se ha ido. ¿Los foros de internet? ¿Qué eran? Eran otro tipo de salas virtuales agrupadas por temas. Pero aquí tenías que hacerte un usuario y participabas en temas iniciados por otros usuarios respondiéndole o aportando tu opinión. Visto años después, este tipo de entornos fue sustituido gradualmente por las redes sociales que se acabaron convirtiendo en el sitio donde preguntar, opinar y charlar de un tema. Bueno, y en esta ocasión, un videojuego llamado Second Life. No todos teníamos la oportunidad de jugarlo pues necesitábamos un ordenador medianamente decente. Recuerden que en su momento lo máximo que había eran los Pentium. Pentium 4 tenía yo en su momento. ¿Second Life? ¿Qué era? Eran Universo Paralelo Virtual creado en 2003 por Linden Lab. Te hacías un perfil y aparecías por allí dispuesto a comprarte ropa de verdad. Escucharon Mitino asistir en un concierto. Alucinamos porque a pesar de que las redes sociales estuvieron a punto de cargárselo, sigue vivito y coleando con un número de usuarios superior al medio millón. ¿Lo recuperaríamos? No, pues nunca se ha ido. Second Life. Muy interesante para conocer personas, amigos o incluso, por qué no, pareja. Luego nos vamos a un dispositivo. Las conexiones de 28, 56 y 128 kilowatts. ¿Qué era? Este cacharraco. Era el modem de la época. Había que tirar de un cable de varios metros de largo para conectarlo a la salida del teléfono. A mediados de los 90 se ofrecían conexiones de 28 Ks de velocidad. Para empezar después de las duplicaciones, 56, 128, 254, ya era top. Y las tarifas planas, de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Visto años después, es absolutamente prehistórico. Hoy hemos alcanzado los 120 megas de velocidad con la fibra óptica en tarifas que nos incluyen móvil, televisión, cine a la carta. Ah, y no se corta el teléfono fijo al navegar por internet. ¿Lo recuperamos? No, jamás de los jamases. Es un dispositivo obsoleto. Yo recuerdo en lo personal que en mi casa solamente había Ks, pero Ks como 28, 56 Ks. Y yo recuerdo que la empresa más poderosa pues es una que en Colombia se llama la ETB, que es la empresa de teléfonos de Bogotá, o sea, la capital de Colombia es Bogotá. Y esa ofrecía hasta 3 megabytes de velocidad. Y claro, el servicio pues capaz y sigue costando lo mismo que lo que cuesta ahorita, o digamos la mitad en su momento, pero en su momento era bastante dinero. Entonces yo recuerdo que la gente que tenía ese servicio me parecía guau. Pueden jugar, descargar videos, mirar anime, lo que fuera, pero eso era en cuestión de segundos. Y yo no podía porque mi internet era un internet chafa. De esos que querían apenas salir adelante y demás, esas empresas que estaban naciendo. Y bueno, pues 28, 56 kilowatts que no eran prácticamente nada. Yo me quería conectar a internet y aparecían las imágenes cargando, 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 cargando. Y para mí descargar una película o ver algún anime era una cuestión pues surrealista. Era algo genial, espectacular. Poder ver series que aparecían en la televisión cuando yo quisiera era para mí la novedad. Pero la velocidad era de verdad era muy bajita. O sea, es que hoy hay velocidades de más de de 100 megas. Es bastante. Es bastante. Se descargan archivos e información en dos segundos, en dos segundos. Es que eso es impresionante. Hay paquetes, mejor dicho, 120 megas de velocidad es demasiado. O sea, y bajar una película ahí es un suspiro. Pero así estamos y es algo muy bonito porque pues los avances de la tecnología, no, a mí, a mí en este momento todavía me sorprende bastante. a mí en este momento. a mí en este momento